¿Extrañas a Luis Alfonso Mendoza? No toquen ese vals, por favor. ¿Qué cosas? Justo empezaba este problema de la cuarentena cuando lo despedimos. ¿No vivió esto? No hemos tenido tiempo de asimilarlo en el trabajo, en los lugares donde nos veíamos siempre. Él me dirigía, el personaje Colson en Agentes de S.H.I.E.L.D., y bueno, era mi Gohan adulto, por supuesto. Y no sé si lo saben, pero de cariño, cuando nos veíamos, yo era su apá. Me decía, apá, apá, como papá. Entonces, sí fue algo muy doloroso. Y veo las cosas que escriben de él, y los posts, y todo, y eso es muy...